El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, supervisó este miércoles los trabajos de rehabilitación del puente El Águila, que está sobre el río El Águila y que conecta a Danlí con el municipio de Troques y la frontera con Nicaragua. Este puente fue severamente dañado por el paso de la depresión tropical Eta, lo que deja a más de 350 mil habitantes incomunicados. En primera instancia se habilitó provisionalmente el paso a un costo aproximado de 2 millones de lempiras y la construcción de una nueva caja puente costaría aproximadamente 3 millones de lempiras. Según estimaciones, la inversión de la construcción de un puente nuevo sería de aproximadamente 17 millones de lempiras. Esta es una zona de alta producción de café, ganadería y producción agrícola como arroz, frijoles, maíz, cultivos y producción de la planta de tabaco y además de productos no perecederos que son distribuidos en diferentes mercados.